Es la primera huella del Curiosity en Marte, y esta es la celebración en la NASA al ver la prueba de que el explorador ha conseguido moverse por la superficie del planeta rojo. 16 días después de aterrizar, el robot ha recorrido unos 4 metros y medio y ha hecho varios giros de entre 90 y 180 grados, lo que le ha permitido enviar nuevas fotografías. Está previsto que durante sus dos años de misión, el Curiosity recorra más de 20 kilómetros en Marte recopilando imágenes, analizando su composición e investigando si reúne condiciones para albergar vida. Un largo camino que, igual que aquí abajo, ha comenzado por un pequeño paso.